Música Estamos a menos de un año de que inician los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Previo a ello, inició la máxima competencia hablando en el continente americano Con los Juegos Panamericanos Lima 2019 Mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo me es grato saludarlos Aquí en la reta en donde a continuación desglosaremos lo que han sido las actividades en estas competencias Sin embargo, antes lo dejamos con esta información Todo lo que necesitas para tu equipo de béisbol, solo en Macan Sports Aquí encontrarás uniformes, pelotas, cascos, guantes y todos los artículos para jugar béisbol Encuéntranos en Avenida 3, entre calle 8 y 10 en Córdoba Somos Macan Sports Finalmente, si quieres echar la reta, ve a Fabricas de Balones Ruiz Que te ofrece balones de excelente calidad para tus partidos de 7, liga e incluso publicitarios Ubícanos en calle 33, entre avenida 5 y 7 en Córdoba Balones Ruiz, con garantía de gol Ahora, en el ámbito deportivo Oficialmente, hace dos días iniciaron los Juegos Panamericanos Lima 2019 Sin embargo, días previos también hubo actividad en algunas competencias preliminares Sorpresivamente, México está como líder en el medallero Por arriba de potencias como Canadá, Estados Unidos y Cuba Al momento, se encuentra con 20 preseas De las cuales son 8 de oro, 4 de plata y 8 de bronce Por encima, superando por 3 preseas doradas a la delegación de Estados Unidos Cabe destacar que estas competencias son previas a lo que se vivirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Donde México espera tener una buena participación Hay que recordar que la delegación mexicana no tuvo buenos resultados a partir de los Olímpicos de Atenas 2004 Donde no logró ni siquiera una precia dorada Posteriormente, en los Juegos Centroamericanos del 2006 en Colombia México no logró superar en una batalla cerrada a Cuba La cual terminó imponiéndose en el medallero Pero posteriormente vendría Beijing Y también los Panamericanos en Guadalajara 2011 Donde la delegación mexicana sorprendió y superó a algunos rivales Posteriormente, en estas competencias México ha demostrado que sigue siendo el manda más en Taekwondo Aún van a faltar dos semanas en promedio de competencia Donde la delegación mexicana tendrá que mantener y sobrellevar este buen inicio mostrado En los primeros dos días de actividades Hay que recordar que el año pasado México también dio una grata impresión Y superó por mucho en el medallero Al segundo lugar Cuba en los Juegos Centroamericanos de Colombia 2018 Si este es el futuro, es muy prometedor para México De cara a menos de un año de que inician los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 A pesar de que algunos atletas han tenido que pagar sus costos Porque las autoridades mexicanas no los han ayudado Mi nombre es Miguel Ángel Peña Y recuerden que todos los domingos tenemos una cita Aquí en La Reta, donde les estaremos llevando La mejor información acontecida en Lima 2019 La Reta, donde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020